La dirigencia estudiantil de la UNEDES en el estado portugués asegura que de una matrícula de 5.000 estudiantes, más del 90% se han visto en la necesidad de abandonar las aulas de clase ante la situación adversa que vive el país, a lo cual se le ha sumado un alto índice de profesores. Las autoridades universitarias hicieron un llamado irresponsable a los estudiantes que incorporarse a su actividad académica sin contar con el servicio de transporte. Actualmente la universidad presentó una deserción estudiantil de mayor al 82%, esa se estipuló en el mes de junio. Actualmente solamente 100 estudiantes acudieron a las aulas de clase. Los profesores universitarios han abandonado sus aulas de clase. Hacemos un llamado simplemente a las autoridades universitarias a asumir la responsabilidad que les compete al frente de esta institución, una institución que poco a poco ha deteriorado y ha destruido por ese sistema de la intervención de la universidad. Aseguran que carecen de servicios básicos y que están a punto de un cierre técnico que se ve reflejado en la eliminación del turno de la noche. En mi salón y en mi sección éramos 60 estudiantes. Ahorita quedamos nada más 8 y eso es en cada una de las carreras de la universidad. Aquí nos damos cuenta de la deserción estudiantil que hay debido a la crisis política, la crisis económica y la crisis que hay en todo el país. La idea es que cuando yo me voy a una parada, intentar bajar aquí al centro o intentar subir a la universidad es muy difícil ya que hay solamente una ruta que es la turística y tiene solamente dos o tres unidades trabajando. Al igual que la 21 a veces no sube para allá. Y el tema del efectivo, aunque ahorita está un poco más reducido la dificultad, es difícil porque te cobran tres o cuatro soberanos, cosa que es poco. Pero a mucha gente se le hace difícil estar en las colas, dura todo ese tiempo luchando por conseguir el efectivo. Ante esta situación, la dirigencia estudiantil solicita al gobierno nacional que tome acciones concretas para mejorar las condiciones de vida y así evitar que otros futuros profesionales abandonen las aulas. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Emanuel Sereno.